Música Me deja entornado Cariño, túmbate que voy a echarte dos o tres Inhala de mi humo y olvidemos el estrés Tráeme marihuana y baby me pongo a tus pies Túmbate conmigo en la cama y veamos todo del revés Verte medio desnuda entre el humo de sepole Que desaparezca lo que duele Haces que mi corazón detone Por ti esquivo las canciones Y haces que al cielo me eleve Tú eres esa medicina pa' mi cuerpo Y es que si te alejas yo me quedo medio muerto Sin ti yo reviento, me llevaste al huerto Te veo ese tanga y creo que soy yo despierto Venga, acá que voy a darte mucho placer Solo tu cuerpito es lo que a mí me satisface Yo te hago de nacer, yo te lo sé hacer, hacer No, 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 no Venga, me deshace, vete para acá que quiero amarte Pegarte a mi cuerpo y nunca de mi lado soltarte Quiero desnudarte, besarte entera, fumarte, comerte, ponerte a cien